En los cinco días allá abajo, ya fue ahí con mis primos, con el Gabrielsín, con el Fer. No, ya, que me sentí, ven de fallar con el Marcos. Él acaba de ir de casa allá en Los Ángeles, acá el mar que te va a llevar. Ya, que me voy a ir con el señor Marcos, tuve unos días, y yo me decía, nos vamos mañana, dijo. No, no, pues ya estaba yo en la línea ahí, sentado, después nos permitió. Y a la media hora ya estaba yo en Los Ángeles, a toda madre, ¿no? Ya llegamos a la casa, ¿no? ¿Qué crees? Me llevo ahí una frega. Dice, ¿qué crees? Y dijo, somos padres y todos los cargos. Y aquí, ya que me reconoció otro bar que yo le vivía. Eso fue lo que le conté a mi mamá. Lo que le conté a Manolo. Y dicho, Manolo, me reconoció que no podía irle, voy a ir, voy a ir a Tijuana. Y como quince días allá, libertad, la baja. Y mis madres no pasaron. No, me acuerdo que ese día. Ya llegando a Tijuana, vamos ahí. ¿Por acá, madre? Sí, por acá. ¡Puta madre! ¡Ahí viene usted la migra! ¡Ya se chingó la cosa! Iba con mi madre y dije, ¿qué hacemos? No, no quédate ahí parado, entendemos. Ah, me quedo aquí. Y donde se mueve, me dijiste que me quedaba parado. Y ya que lleguen los de la migra y que nos agarran los pinches polleros que le reclaman. ¡Oye, dijiste que nos ibas a dejar pasar! Y que dicen los de la migra, pues, ni modo, vale, traes unas viejas muy buenas, primero nos las chingamos y después pasan. Y a mí dice, mi cuate, ¿qué, nos metemos? Le digo, no, diga que las pierden solas. Tampoco, ¿no? Y ya, total, que las violan, pero los iguales que estaban al lado, que se meten, ¿no? Pues que los agarran a macanazo y con esa misma macana que los violan. Que se nos quedan bien a nosotros. ¿Y ustedes qué? No, pues nosotros nada, aquí todos parejos, cabrón, y que nos violan. Pues sí, pues a nosotros violan normal, no como a nosotros que les metió en el juego con el trasero. Porque tienen algo más aves, siquiera lo hizo. Y ya. Nos tiraron ahí del condado de Oren. Ya estamos ahí. Y de pronto, mi madre se me queda viendo. Y me dice, ah, vale, qué suerte tuvimos, ¿no? El gancho, la suerte, la violada fue pendejo, ¿no? Dice, no, no, dice. Pero mira, ya estamos acá, vale. ¿Qué tal si nos hubiera que yo, madre, estuviera muy comprendemos en ti, Juan, otra vez? ¿Qué tiene el razón? Y me dice, mira, vale. No, la verdad te doy es una cosa. Cuando vi que nos iban a violar, yo dije, pues ni modo, te abrojo, tú ya, ¿qué? Y yo dije, no, pues yo siempre resistí. Pero me dice, ¿qué? Yo voy a decir una cosa, vale. Mira, lo único que tenemos es la vida. Pues hay que disfrutarla cuando venga, vale. Tienes donde llegar. Y ya, nos fui con él y ya llegamos a un lugar. Ah, pues ahí es donde yo, está de la chingada. Nos terminamos. Sabía. Era un pinche lugar donde había doce pinches nobachos que se la pasaban. No, la noche quisiera, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no a la mala vida que me encuentro a la vieja así como me había dicho mi padre una vieja me lo mandó para allá otra me lo regresó espero que otra vieja no me lo mande a la ciudad Dios sabe lo mucho y usted me entrega con una vieja que se llamaba Javier ahora no pude tener chavacos con la vieja con la tuya no pude tener coreanos si con esta puedo tener Fabiolín y empecé la relación entonces yo no la deja como que estaba pues se llamaba para estar y irte a trabajar en la cantina usted tenía que trabajar en una cantina usted no tenía nada de mal no me andaba bien ¿no? le daba, le daba, le daba y todo lo único y caminaba porque pasaba el perdiño para que andaba conmigo y pasó un tiempo pasamos como 5 años y un día que comenta otra vez la misma pendeja y vengo y le daba y le daba para que una noche quieres casar conmigo y te daba un anillo de compromiso pues se le queda viendo la niña que dice este no es anillo de compromiso hermano le digo si lo pedí pues este no es anillo de compromiso y le daba dámelo para capearlo ah no ni más ¿para qué me lo hago? y se me mola la pinche vieja pasó un tiempo y espero y que le entré en otro y tampoco no es de compromiso si la pinche vieja pues cuáles son los de compromiso que me acarra porque los pendejas del centro ya todos los que vos veis todos dicen que es el mismo un día que voy voy a su casa que la voy a ver y me iba haciendo detalle no, ya se me salía ya ven que la mierda es me dice voy pa' fuera y va pa' fuera que quiero yo no estoy jugando y yo voy a su casa pero voy a también sentar a su baño que lo hice esta y lo dame un pinche cuarto de blanquita todo lleno de araña la taza de cemento yo la pobre yo tenía baño yo le dije oye, ¿qué? no, ya que no voy a mi casa como seis cuadras brota no sé cómo me amanté y se enteré esa hija de la chica que hacía uno no era hace tiempo y que le dije un día que le dije oye, ¿no quieres ver? es que me di para para hacer un cuarto de mayo y para que te laves a mi casa me di esa regadera es como un pinche chicarazo qué pinche vergüenza que me dice ¿y qué? para que mis puñadas o mi sobrina lo disfruten y se vayan a la chica pero quiero seguir barriando a cubetazo y le dije pinche hija resentida ¿no? un día que estábamos ahí en acción me di nueve y le dije ay, tú te da bien y te digo a ver permítate y le digo ve toda la paciencia que tuve no te pegue lo que es mejor es ¿estás aquí me voy a morder tus coches? no, yo me voy a morder y que me la vuelve a hacer y estoy aquí con chicaras entonces en lugar de reclamarme y me vuelve a morder y que no la chica no, yo me voy con ella y que me voy a morder con sus pinches cuchillos y lo pido que lo va a cortar y empezaron los pinches y me voy a morder y me puso la verdad no, o sea la tiración era así o sea con la vida así esta que era un día que me dijeron y que para eso en ese tiempo ya habían aparecido los investigadores y llamaron ya, que era el teléfono que más crecieron acá ya que lo pensó bueno la era ella y le dije ay, chica ¿por qué? me estás hablando no, 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 estás hablando estuvo de donde desde el trabajo chica si este teléfono es el amigo localitar o lo que yo y ya que abro ya abro el teléfono que me contestan hotel río de la plaza que me subo al plaza y te digo uuuuh un chinga que llego no había dedicado a las piñanas pero que llego un chinga ya que llego el teléfono para que no te salga ¿está bien? ya empecé a dejar y una vez dejé de ir como 15 días de mi no la vi y que va que me busca y le dije oye, ¿qué? le dije mira, hermano ¿para qué lo hacíamos que andas con otro no? ¿qué? ¿o qué? ¿andas con otro o no? no, ¿qué no? le dije bueno, ya no quiero saber nada de ti y al otro día que le digo un parque en el lado de la casa que vuelve inclusive los cabrones no aprobadas que en el cambio de casa como pinche viejo no le hablamos de papá y le digo estamos actualizando datos de espíritu nos cuentos han tenido como mamá que se nos da pinche viejo entonces me quieres hablar a mi lasana que si no regresamos de ella para qué chingos no decirte un pinche perdedor chingos qué chingos empezó a hablar y sentar y yo le he regresado las llamadas hasta que un día que me canto y que le abra a su mamá y conmigo y le dígalas me dijo ah me cosa que tiene pinche guarda la voy a levantar a usted si me hagan la suerte yo le he regresado a la llamada no puta llegó una gente que dije no un día que no mamá me dijo que la chingada dice yo tengo la solución güey no quiere decir que yo vivo voy a Villahermosa pero antes voy a pasar a chapas me preguntaba ¿no hay problema que la cartina no mejor ya es que se ve y te va ¿te vas domingo? a él me voy con el mamá pero antes de irnos te le digo ¿qué pasa acá adelante que pasamos a la casa de la calle quería despedirlo pero no me andré en la casa eso no me llegó ya que paso y de pronto y de pronto te veo que sale su mamá a tirar la basura que de marco la pincha cayó siempre de que sale el teléfono le digo mira acaba de salir tu mamá y ahorita la voy a terminar la pincha de boda la voy a desentrar no hombre que recién se mezcara por mi padre y de pronto me sale la pincha javio del calzón gritando y todo se le quedan bien y siempre con esa pincha vieja loca y en ese momento dije ¿no? ahí está mismo voy a terminar asesinándola y dije no es posible en ese momento me di cuenta que muchas veces hay que bailar con el diablo para salir del infierno y que nos vamos nos fuimos a a Chiapas y ya la madrugada de pronto se me dice vale ya llegamos llegamos a una cantina cuando entré y dije la madre estoy en un cuadro de los impresionistas lleno de borrachos y de prostitutas y la madre el corrupo el chino ¿no? luego entramos y ya y estamos en los cuadros ahí en la mesa y ya que nos presenta con los centros por ser de Manolo de pronto que entonces que si les quieres algo entonces ese día nos pusimos hasta la madre y al otro día también y una semana igual y ya hace prácticamente una semana yo era para el de ellos y así dice mi cuate bueno si quiero donde les vamos pero que crees le digo ya ven con el capeto y el capeto me dijo que si querían me daban el pato que tiene ahí que no utiliza pero sabes que oye no quiero organizar para mí pero ahorita la pincha Fabiola que se quede allá también dice Manolo ¿estás seguro? sí que se lo quedara y me decía bueno vale si no ya sabes dónde es todo y ese no no en la calle éramos felices sin pensar en nada en protección de alcohol todo el día hasta las 1 o 2 de la mañana ahí tomando alcohol sin pensar en nada éramos felices y a las 1 o 2 de la mañana nos íbamos a la casa de los 1 de ellos y decían todos los sanitarios y allá volvíamos la bomba como a las 4 o 5 de la mañana con la cruz empezábamos a vagar por la colonia sabíamos a los pendejos que vagábamos porque el tapaturo no ven en alcohol hasta después de media vida y lo ven en nada nosotros hasta las 4 o 5 de la mañana pero siempre como en todos los lugares como en las películas de tenerse listos siempre hay un pueblo de salvación un lugar bendito y ese lugar bendito era el mazón el mazón donde el alcohol pertenecía a la carácter a la carácter y si a las 4 de la mañana ya estaba todos el pueblo alrededor de la mesa porque a todos nos conocían como nuestro sobredombre estaba la mula mala manzara se llamaba Manolo a eso le decían la mula mala manzara porque su mujer le decía que lo iba a dejar si no dejaba de beber y ¿qué? le decía pues déjame pero la mujer no lo dejaba después estaba el bolsón ese cabrón estaba aquí y venía huyendo de cuando vivía en México una vez emborrachado y se sube en la calle una patología y se estrella en el kilómetro 19 de la linda y uno de sus amigos con los que iba que hubo un par y uno de sus hermanos estaba persiguiendo para meterle balazos pero estaba aquí estaba el licenciado yo nunca supe cómo se llamaba traía sus trajes siempre fue impecable impecablemente lleno de burro ¿no? sus barajas sus patas de los le decía de licenciado porque dicen que cuando estaba pequeño quería estudiar para licenciado por eso de pronto se puso a pensar cuando empezó la crisis y de pronto dijo un día pues tengo 15 segundos de primaria me falta un chico que abralona la cabera después estaba el mito el intelectual del grupo eso sabía de todo el conso antes de todo los montes que hubo los gans en citopenistas eso sí ese güey a lo único que lo vea era el trabajo su mamá lo mantenía siempre traía a rotar y el proceso abajo de un lado luego estaba Capetco Capetco el muñeco mal cocido así le decían porque tenía la cara llena de circunstancia y ese día que se estaba rogando con su padrastro que era de su misma edad al padrastro que se le saltan las cabras y le sol con una boca se le empieza a encargar en la cara y todo lo debía y el Capetco se cayó y se quedó ahí y lo siente cuando despertó ahí estaba todavía en pará con la botella en la mano y dice la gente se le caga y ahí me dice si lo mato no me hubiera con chingadera y al final pues estaba yo y aunque estaba ahí por obvias razones y esos eran mis amigos y dicen que si vamos con el diablo pues a no es el infierno no no dime ¿por qué andas carajo? pero ahí íbamos felices ¿a qué? nos pensamos todos los días tomando nos sentíamos inmortales pensábamos uno de esos cabrones que cuando andaba drogadito ni se acordaba apuneló a mi cuate y a su hermano se habían ganado lugares la tienen de barato y mi cuate y mi hermano mi cuate y mi hermano eso y nos sentíamos nos sentíamos inmortales creíamos que nunca les íbamos a morir y luego capeta contaba una historia una historia de su pera y se pidía estaba dormido y después escuché un oído no sabía si era la cruda porque él en el mundo se levantó y vio que su pera se estaba arrastrando y con la madre es tu cuerpo todo en el infierno wey y la pera arrastraba las patas traseras capeta se puso a pensar no no le pegué estaba yo dormido no le he hecho nada que le agarra su perra que la acabe que se la lleva se la lleva con la letalina pero pinche no había abierto otros huevos de la otra colombia que es más caro y ya que se la lleve y le pongan la pera y le sacan una radiografía desde la cara vino el doctor y dice que creí que ya en la cama se le desgastean los cartiles en la parte trasera de la colombia ya no va a volver a caminar perfecto y además cuántos años tiene la tierra ya tiene 15 no no dice ¿sabe qué le doy de vida esta semana? máximo la 11 ¿por qué no la dormimos? la sacrificamos ¿cuánto va a ser? 700 para allá 1000 y por sacrificar ¿a cuánto le cobra? 500 1.200 no lo sacan usted le paga y dice mira mi modo mi modo no te voy a sacrificar ahora ahí tendrás que se quedó unos días más si te sacrifico te mueres tú yo me muero de la pincha porque no lo tenías porque no lo tenías para el culo así no eres tú ni más loco la caja con su perra que se la pierda ¿no? se sacaba con su perra a su casa todo la pena para todo la pena para todo estamos arrastrándose entonces se ensuciaba cada pie se hacía en el baño y como lo que trabajó el carpintero es un día que le hace una galera un día que le hace la suerte entonces la pena estaba muy feliz no se ensuciaba un día que llega se vio que estaba ahí alineando la pena que la mancha y no ya está muy cansada ya que quita la galera que se queda dormida pero para esto ya que han pasado dos meses pinche perra no se moría y se va con el veterinario otra vez que te va a la casa oiga que mire que mire que mire con el veterinario la corona ¿de qué creen? pues que la pena le dijeron que se iba a morir hace como un mes y medio se me quedaba en el veterinario y le dice ¿qué es la galería? sí dice ¿qué creen? dice sí amigo la pena es muy vieja dice pero tiene ganas de huir y le voy a decir otra cosa los animales no se definen si les corta una pata caminan por tres si les cortan tres patas pues caminan por una ellos no se definen el ser humano sí cortanle una pata y ahora si no se mueven nosotros éramos así increíblemente inmortales bueno increíblemente estúpidos ¿no? porque por el técnico el bolso se fracturó la tira y el peroné y todas las fracturas las restos se dirán al doctor y así se curó y un tío le quedó la pata acueta a Perú y ya que se lleva la perra esa era nuestra vida éramos felices ahí en el mazón el único lugar de toda la religión de toda la religión tenía comida exótica tendrían de todo ¿sí? de pronto tenía los pelos huecos colgados con los quinquen pero querían gatos tenían gatos por ahí y viva ahí bueno tenían acá colgados así por donde quiera había los animales colgados ¿no? perros o los quinquen las chicatadas siempre las tenían así muy malquitas llenas de hielo son así como hormigas gigantes que se hacen en el nado ¿saben bien ricas? pero la tía que usaba 500 pero eso era muy caro no, o sea esa era nuestra vida en el mazón para bien o para mal y cuenta la vivienda humana que en las noches en las noches se escuchaban los lamentos de los borrachos así como la llorona le quitaban a sus hijos los borrachos le quitaban al mazón porque querían llegar aquí en la noche cuando estaban muy crudos pero algunos vivían muy lejos entonces cuando iban regresando para el mazón de pronto no alcanzaban a llegar porque la tía los estaba matando y en cualquier esquina encontraban una llave se pegaban a ella y esa era la mejor más grande porque automáticamente les estallaba por dentro todo y empezaban a vomitar sangre llenaban las paredes dejando ahí su pobre odemático pero nunca morían solos no, nunca morían solos porque nunca saltaban nunca estallaban el pasaje que nos ayudaban y si no, ahí estaban las latas porque las latas eran los personajes principales de todo ese pasaje las latas que se tenía que morir se acercaban y le chupaban las heridas y se chupaban toda la sangre de la nada yo, por ejemplo no me acuerdo si en el mazón había más vacas que parroquiales le decía en el mazón porque era un comercio gigantesco donde habitaban los cortes y publicaban como atractivos los cortes y salió uno como para nombrar a cinco mil patas chingues y su madre ¿no? fue eso llamaba un mazón y me acuerdo que siempre cuando íbamos a morir me acuerdo que íbamos a tirar de frutazos para estarse a la salta así para que los gana no se acercaran porque además lo respetaban a uno se le quedaba miedo y no lo respetaban a uno pero nunca mataba el morazo y estaba demasiado morado y se le caía la comida y pasaba la rata y se lo llevaba yo no les tenía miedo ya había visto ver la rata asesina y luego cuando pagaban la panadería en la panadería como yo tenía la panadería roto y también nos pagaban la tres o la rata muerte y así con la diez o sea todos los pinches chabacos y crecimos y entonces empecé a trabajar con un cuate que se dedicaba a todo tipo de insectos y una vez que llegamos alcanzada de la rica ahí a los delfines una de las bacterias más chingonas de la rica de esta naturaleza que llegamos yo iba a comer ahí no se comía delicioso entonces cuando pasamos atrás porque se nos ha hecho la cara de las plantas que tenemos ya que pasamos ya en el sótano en el sótano así igual que como en la rica se dice una vieja de ratas y que de ese mi cuate dice ¿qué crees? no, no, quiero no poder matar dice ¿qué crees? estos animales son tan inteligentes que si les avisa uno veneno matan a la rica vieja a que se coman veneno y se vive entonces tragan todas así ¿no? no comen nada es muy difícil y ya y así pasó el tiempo éramos caliceína de un mazón para bien o para mal pasó el tiempo todavía recuerdo todavía recuerdo aquel día aquel día que llegué a un mazón iba ya muy mal me sentía muy muy mal pues después de de dos años de tomar alcohol diario ese día que llegué todo lo veía en cámara lenta mis amigos mis amigos parecían zombies pero son desalcolizados me acuerdo que apenas apenas pude llegar a la barra estaban sirviendo unas copas no sé de qué y agarro el paso no sé no sé ni agarro el paso no sé ni agarro el paso Me senté, la botella se acabó rápidamente, y la botella se acabó rápidamente. Y la botella se acabó rápidamente, y la botella se acabó rápidamente, y la botella se acabó rápidamente. Y la botella se acabó rápidamente, y la botella se acabó rápidamente. Y la botella se acabó rápidamente, y la botella se acabó rápidamente. Una, y otra, y otra vez. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Al despertar, me sentía que tenía algo encima. ¡Ah, me lo quité! Eran dos ratas, me estaban chupando las heridas. Me quise levantar para irme a mi casa, pero me sentía muy mal. Decidí que ese día... Ese día me iba a pegar ahí... ... ...